qué pasa con la banda perry estoy súper emocionado bro que se mejoren todos me dijeron es el mejor tema que hizo la rompió está increíble vamos a verlo ya mismo perry no te olvides dejarle like al vídeo y suscribirte al canal de un día vamos para allá me da mis sentimientos de muchachos tan locos guachos se ponbo legan como piernas de borracho voy sucio pero no me mancho es que estoy al revés me cuelgan los pies de un gancho muchos años siendo fiel al mismo banco al mismo riel al mismo bando al edén del bardo este pincel con el que pinte de femilienzo en blanco en el que proyectan tanto si ahora vemos como nos maltratan como cambia el eje de la data cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata el que te ejecuta como rata eres antiplaca nuestra vida depende de un dedo ajeno no bajan el pulgar los dueños del coliseo como no digo lo que quieren ahora miren feo ya saben que le deseo que se mejoren y si no la quieren ver que se mejoren y si no quieren que se mejoren y si no tienen control que se mejoren que se mejoren que se mejoren y si no la quieren ver que se mejoren y si no quieren joder que se mejoren y si no tienen control que se mejoren eh que se mejoren a ver si la bancan como dicen veo como crecen se les tuercen las raíces hay poco en el plato y todo me está en la nariz que no escucho las excusas de un adicto a mentir tan viendo que inviten mejor a su maniquí con tremenda nueva que momia la justicia de justa tiene poca se viste de codicia hay mucho medio pelo con el ego amarillista matarían un hermano por ser tapa de revista acá lo nuestro no pierden la risa hay otro six-pack se y son ropa que aborrezco pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto como sabiendo que cantando no cambio lo que detesto prefiero esto antes que tú displicencia están cantando mierda que algún que se las comercia anda encabeceando la marcha de la obediencia así de fácil te van a disciplinar la esencia ¡Uh! ¡Baja terrible data, amigo! ¡Que se mejoren! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué dios increíble! ¡Que se mejoren! ¡Y si no la quieren ver! ¡Que se mejoren! ¡Que se mejoren! ¡Que se mejoren! ¡Que se mejoren! ¡Terrible, amigo! ¡Terrible, bro! Creo que este... este tinte de protesta, este tinte de... de bronca que le mete, este tinte de... de vomitar esas cosas... lo hace épico, amigo. Creo que es en el terreno donde... donde mejor... mejor se lo ve, donde mejor le queda. ¡Muy bueno, amigo! ¡Muy, muy bueno! ¡No puedo decir otra cosa! ¡De lo mejor que escuché de WoW! ¡Sin duda! ¡Terrible, bro! ¡Terrible! ¡Les mando un abrazo a todos, Perry! ¡Bombazo el de WoWcito! ¡Pá! ¡Dejen like! ¡Suscríbanse al canal! ¡Pasen por el canal de WoW! ¡Suscríbanse! ¡Dejenle like! ¡Debe tener 455 y 6 mil millones igual! ¡Pero todo suma, bro! ¡De unía!